De 15 años de morón de la frontera ingresado en la UCI del hospital de Ciudad Real, tras un accidente de tráfico en el que murieron su padre y su hermano, ha fallecido esta mañana. Iban de camino a Madrid para ver el partido de la Copa del Rey que disputaba el Sevilla Fútbol Club y el Atlético de Madrid. Con él ya son cuatro los fallecidos en este siniestro que ha dejado más de una veintena de heridos. Tres de ellos, un padre y sus dos hijos, vecinos de la localidad de morón de la frontera, han fallecido. Enseguida les ampliamos toda esta información, pero antes, más asuntos de actualidad. La policía local de Sevilla ha protagonizado una arriesgada persecución detrás de un vehículo que había sido sustraído en la provincia. El ocupante fue detenido junto al vehículo y el conductor fue perseguido a la carretera por varios agentes, logrando finalmente su detención. El vehículo finalmente fue entregado a su propietario. Última jornada de Fitur este viernes. Volvemos un día más a Madrid para ver cómo Andalucía sigue mostrando sus atractivos turísticos al mundo en la Feria Internacional del Turismo. Una Andalucía que está de enhorabuena porque hoy también ha recibido el premio al mejor pabellón de Fitur. Y en Deportes, el Sevilla Fútbol Club no sigue adelante de la Copa del Rey tras caer ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final. Y analizamos todo lo que le depara el fin de semana a nuestros equipos andaluces y eventos deportivos relevantes que tendrán lugar en nuestra comunidad. Tenemos que lamentar el fallecimiento del menor de unos 15 años que estaba ingresado en la UCI del Hospital de Ciudad Real por las lesiones sufridas en los accidentes múltiples ocurridos este pasado jueves. Siniestros que ya han cobrado la vida de su padre y de su hermano, así como de una persona más, dejando casi una veintena de heridos. El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Morón ha decretado cuatro días de luto. Iban en dirección a Madrid para asistir al partido de Copa del Rey que disputan el Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club. Durante el camino en coche tuvieron que parar por la niebla para evitar un accidente, momento en el que un camión los arrolló. Así lo ha explicado el presidente de la Unión Deportiva Morón, Raúl Mármol, equipo al que pertenecía uno de los jóvenes fallecidos. El padre y uno de los menores fallecieron en el acto. Otro de los hijos habría permanecido en la UCI del Hospital de Ciudad Real hasta que finalmente no se ha podido hacer nada por su vida y ha muerto en la mañana de este viernes. Por parte del club han pedido suspender los partidos para este fin de semana. Y la verdad que pocas ganas de fútbol, es algo que tracione al fútbol y ya les digo, esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos y no es el Sevilla Fútbol Club, es el Morón y es un grupo de amigos que lo que hacemos es un hobby, disfrutamos de la vida lo mejor que podemos. Por su parte el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, ha anunciado que el pueblo decreta día de luto como gesto de cariño y apoyo a la familia de los fallecidos. El luto es algo simplemente ya no arregla nada, es un gesto de cariño, es un gesto de cariño excepcional que lo hacemos y una muestra de cariño y apoyo a esa familia que ahora mismo lo está pasando tan mal. Por su parte el Sevilla Fútbol Club ha manifestado todo su apoyo y condolencias a la familia de los fallecidos. Durante el partido disputado ayer por la entidad sevillana y el Atlético de Madrid en la capital, se guardó un minuto de silencio y los jugadores del Sevilla llevaron un brazalete negro en señal de luto. Y la Policía Nacional ha esclarecido el asesinato de la joven ucraniana Anastasia Kovalenko, cuyo cadáver fue localizado en septiembre del año pasado en el arroyo de Málaga. Los investigadores han detenido ahora a un hombre de 43 años que mantenía una relación sentimental con la víctima Antonio Costa. Efectivamente, compañeros agentes de la Policía Nacional procedieron el pasado martes a la detención del presunto autor confeso del asesinato de una mujer ucraniana de unos 28 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición aquí en el arroyo de Pocapringue, en el polígono de la Huertecilla. Concretamente, los agentes han procedido al arresto del sospechoso de asesinato que ya ha confesado el crimen, así como de otras dos personas a las que se considera cómplices. Agentes del grupo de homicidios, en colaboración con la Policía Científica, lograron esclarecer la investigación, llegando a la conclusión de que el asesino había golpeado con un objeto contundente a la víctima para luego atacarla con un arma blanca con la que le quitó la vida. Más tarde, se deshizo del cuerpo en un cañaveral de aquí en el arroyo como el que podéis ver a mis espaldas. La policía local de Sevilla ha protagonizado una arriesgada persecución detrás de un vehículo que había sido sustraído en la provincia. Los agentes observaron una maniobra brusca y al darle el acto en la avenida de Meléndez Pelayo, el conductor, lejos de detenerse, emprendió la huida entre los vehículos que circulaban sobre esta hora, sobre las 12 de la mañana. Durante la persecución, el conductor, posteriormente detenido, que carece de permiso de conducir, llegó a circular en dirección prohibida por el carril del metro centro por aceras y zonas peatonales, estando a punto de atropellar además a dos personas a lo largo del recorrido. El ocupante fue detenido junto al vehículo y el conductor fue perseguido a la carretera por varios agentes, logrando finalmente su detención. El vehículo finalmente fue entregado a su propietario. La directora de la cárcel de Archidona ha sido cesada tras filtrarse en redes sociales una videollamada del melillero, con su actual pareja desde la prisión. La todavía responsable se ha defendido afirmando que ella estaba de vacaciones en dicho momento. El melillero, quien fue condenado a 41 años por intentar asesinar con ácido a su exnovia y a una amiga, realizó una videollamada desde la cárcel de Archidona. Esta llamada ha sido filtrada en redes sociales y por ello la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha destituido a Noelia Moreno como directora de la prisión de este municipio malagueño. La todavía responsable ha argumentado que cuando dicha comunicación se produjo, ella estaba ausente por vacaciones. Sin embargo, la cesión que tendrá lugar el próximo 31 de enero no solo responde a este motivo. Moreno ha explicado que para su destitución también se ha aludido a la ausencia de comunicación al juzgado de violencia penitenciaria de una sujeción mecánica sanitaria en el mes de julio, junto con la correcta cumplimentación de la documentación generada. Según la todavía responsable, estos hechos también ocurrieron mientras ella disfrutaba de unas vacaciones. Moreno ha encontrado apoyo en el sindicato de prisiones Tu abandono me puede matar, que considera que ha llevado a cabo durante seis años una impecable gerencia y que las razones para su destitución tienen como finalidad prescindir los servicios de una persona. Y tenemos este viernes los datos del paro en Andalucía. La región baja estos datos en 40.500 personas en 2023, lo que supone un 5,30% menos que en 2022 en toda la región, mientras que el empleo creció en 130.800 puestos de trabajo. La encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística asegura que el paro bajó en Andalucía en 40.500 personas en 2023, lo que supone un 5,30% menos que en el año 2022 en la región, mientras que el empleo creció en 130.800 puestos de trabajo. En lo referido a los datos del último cuatrimestre, en octubre y diciembre se contabilizaron 15.700 ocupados más respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 3.392.200 personas. La cifra supone un aumento del 0,46% en la comunidad. Con respecto al paro, se registró en ese trimestre un descenso de 50.900 personas, lo que supone un 6,56% menos que en el trimestre anterior. En la comunidad hay actualmente un total de 724.400 parados. Y nos vamos hasta Málaga, porque el Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad de todos los grupos municipales una alianza por el agua. El fin es crear un espacio de encuentro y coordinación entre todas las administraciones para poner en marcha medidas urgentes para combatir la sequía. La moción sobre la sequía que ha presentado hoy el Partido Socialista durante el Pleno ha obtenido el voto favorable de todos los grupos municipales en uno de sus puntos, la creación de una alianza contra la sequía por Málaga. El PSOE ha defendido esta idea en base a la situación dramática que está viviendo la provincia ante la falta de precipitaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que nos encontramos también en una situación de estrés hídrico. No solo la sequía, sino el estrés hídrico. Son dos términos diferentes. Hay aumento de lo que es poblacional, la población hay creciendo, ha aumentado el peso del turismo, por tanto vienen más turistas, y también ha aumentado el número de cultivos subtropicales. Sin agua no hay futuro. Sin agua no hay futuro. Y por tanto, tenemos que crear una gran alianza de todos por la sequía, contra la sequía. Y es lo que proponemos en el día de hoy. Eso sí, el resto de formaciones, aunque hayan votado a favor de esta propuesta y hayan seguido la senda de la unidad y el consenso, no han dejado de criticar la gestión de los recursos hídricos que se ha llevado a cabo tanto por el Partido Popular como por el Grupo Socialista. Durante largos años y distintos gobiernos no se ha actuado con la previsión y la planificación necesaria. No solo eso, no solo no se ha actuado, sino que se ha alentado un modelo de crecimiento y un modelo de desarrollo basado en el consumo intensivo de agua que ha sobreexplotado hasta el agotamiento los recursos hídricos de nuestra tierra. No me den lecciones porque ustedes han estado gobernando más de 30 años en la Junta de Andalucía y también aludo al Partido Popular, que es muy típico del viejo bipartidismo, actuar cuando ya no hay más remedio, cuando ya no hay solución, porque las medidas hídricas llevadas a cabo durante los últimos 30 años han sido medidas cortoplacistas. Ustedes han ido parcheando y ahora nos encontramos donde nos encontramos. Pero muy necesario ante la grave inacción, muy grave inacción, cuando ustedes estaban en el Gobierno. Si hoy estamos así, señor Pérez, es porque ustedes sacaron el Cerro Blanco, la presa del Cerro Blanco que tira 25 millones de metros cúbicos al mar. Lo quitaron. Otras de las mociones que se han llevado al Pleno de la Casona han sido la del futuro auditorio, una tasa turística y la reapertura al tráfico rodado y peatonal de las vías urbanas que conectan la avenida Imperio Argentina con la rotonda de Sacaba Beach en ambas direcciones. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha indicado que el convenio que se firmó en 2011 para el Algarubico en Carboneras, en Almería, está en vigor y ha afirmado que la intención de la Junta es cumplirlo. Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio para la Transición Ecológica acerca de la futura demolición del Algarubico. En ese convenio se viene a decir que los gastos de demolición correrán a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y los gastos de restauración ambiental serán por cuenta de la Junta de Andalucía. Ese convenio está en vigor y nuestra intención, por supuesto, es cumplirlo. Lo importante es que lleguemos a ese momento, al momento en el que se pueda demoler el hotel y para eso hace falta revocar la licencia que en su día se dio. Es verdad que el alcalde de Carboneras intentó llevar a plena una modificación de planeamiento que permitiera, que agilizara ese cambio en la licencia y el Partido Socialista votó en contra y no se pudo aprobar. Me consta que el alcalde de Carboneras sigue intentando encontrar la manera, de acuerdo al reparto que hay en el Pleno del Ayuntamiento, para dar cumplimiento a la sentencia, revocar la licencia y, tal y como dice el magistrado en la misma, demoler un hotel que nunca debió construirse en ese sitio. Pues tengo el gran placer de entregar el diploma que hace acreedora a Andalucía del premio Mejor Stand Fitur 24. De esta forma, Andalucía recibía en la mañana de este viernes, última jornada de Fitur, el premio al Mejor Pabellón de la Feria Internacional de Turismo que se ha celebrado en Madrid durante estos tres últimos días. La organización entregaba este diploma a la Junta en un acto en el centro de IFEMA. Y ahora nos toca, como cada día, pasear por este pabellón 5 que Andalucía tiene dispuesto en IFEMA. Nos vamos hasta Málaga, Roberto López, que continúa mostrando su provincia de la mejor forma. Tercera jornada de Fitur 2024, aquí en IFEMA, en Madrid, Málaga sigue presentándose ante el mundo. Por ejemplo, lo ha hecho Torrox en el día de hoy, con una oferta distinta, un municipio que ha presentado, entre otras cosas, el Luna Fest, un festival musical, el primero inédito en Torremolinos, cuyo cabeza de cartel va a ser Omar Montes. Pero no solamente Torrox y la costa, también el interior de Málaga ha querido seguir presentando la oferta turística de calidad de nuestra provincia. Hoy es el tercer día de feria, es el tercer día del sector profesional y queda el fin de semana todavía, el sábado y el domingo, donde será el momento para que el público madrileño conozca las excelencias de Andalucía y de Málaga aquí, en Fitur. Una candidatura que pone el punto sobre los derechos humanos, sobre lo que ha supuesto Torremolinos como un faro de luz en los años 60 y que quiere exportar al resto del mundo donde todavía las personas, el colectivo LGTBI no disfrutan de los mismos derechos que disfrutábamos todos los demás. Así que trabajando con ACOGAD, con todos los colectivos y asociaciones LGTBI de Torremolinos, hemos tenido no solo esa presentación, sino un montón de reuniones específicas y solo para el Europride, porque además pensamos que no es algo solo bueno para Torremolinos, que es algo bueno para toda la Costa del Sol. Tercera jornada de la experiencia nacional aquí en Madrid del turismo y las provincias de Sevilla siguen ofreciendo una variada programación desde las 11 menos cuarto de la mañana. Además, la Diputación de Sevilla ha aprovechado su estancia estos días en Madrid y la gran afluencia de profesionales turísticos para promocionar la provincia a través de la campaña Sevilla también. Además, para el público final también permanece estacionado desde el pasado miércoles 24 de enero en la céntrica Plaza de España madrileña el bus temático Sevilla también, que desde el pasado mes de noviembre ha recorrido varias capitales andaluces y las ciudades de Madrid y Barcelona. Una feria en la que ayuntamientos y empresas siguen ofreciendo sus nuevos proyectos de cara a este 2024. Este año venimos con nuestra fortaleza y el centro San Miguel, que es una antigua iglesia mudéjar, restaurada, que es un centro de dinamización cultural y turística, desde el que se hacen rutas al barrio y es un elemento muy interesante y muy característico de Alcalá. A esto se suma también la programación cultural que tiene el propio centro y que se combina con la que tenemos también en los dos teatros que tiene la ciudad, Gutiérrez de Alba y el Riberaz del Guadaira, en espectáculos de mediano y gran formato. Pero esto además se complementa con nuestro museo de la ciudad, donde tenemos una colección permanente, tiempo de paisaje. Nueva jornada en Madrid, en futuro. Nueva jornada de la provincia de Cádiz, que sigue desarrollándose y vendiéndose del producto tan bueno que tenemos, tanto en la costa, en la bahía, o en la sierra o en la campiña de Jerez. Es verdad que Cádiz se vende solo, pero hay que estar en un evento tan importante como ellos, como también ha estado el Cádiz Cruz de Fútbol, que ha presentado una camisa con la Diputación de Cádiz, con un convenio grandísimo con el tema de vender nuestra provincia y vender de una manera en la liga lo que llevamos por bandera, nuestras costas, nuestra gastronomía y nuestra cultura. Una semana muy intensa que hemos llevado aquí en 101 Televisión, toda esa información para todos los andaluces y para todos los gaditanos. Al final, el fútbol tiene el seguimiento que tiene, el Cádiz tiene el seguimiento que tiene, tenemos más de 10 millones de seguidores en redes sociales, aparte de la dimensión que tiene el club como club histórico, y en ese sentido, pues, nos ponemos a disposición de la provincia, de todos y cada uno de los ayuntamientos, como hemos hecho siempre, para que se dimensione y que se exporte en todo lo posible la imagen de cada uno de esos municipios y de la provincia en general. Nos encontramos en Fitur, tercera jornada, y bueno, ya estáis viendo cómo está todo esto. A pesar de que sea la última jornada en la que estamos aquí, hay muchísima gente, muchísimos turistas que, bueno, ya podéis ver que están en los stands, disfrutando y también cogiendo información de todos los lugares. Nos centramos aquí en Granada porque aquí hay muchas papeletas de muchos municipios. Hemos estado con diversas autoridades, con la Diputación de Granada, con el Ayuntamiento, también con la Junta y con muchos municipios del cinturón metropolitano de la provincia, que nos han estado contando, pues, todas las cosas que han ido presentando en estos días aquí, en esta feria de turismo, y tan importante como, por ejemplo, su gastronomía, la Semana Santa, toda su cultura y patrimonio, y también ese acercamiento a las nuevas tecnologías tan importantes en la actualidad, ¿no? Así que, María, os doy paso para que sigáis contando todas las bondades turísticas que no solamente tiene Granada, sino toda Andalucía. Tenemos un destino maravilloso, pero nos faltaba esta herramienta que da ese salto a las nuevas tecnologías a través, bueno, pues, de distintos dispositivos. Presentamos, bueno, pues, distintas páginas web donde se puede recibir información del turista, pero nosotros también vamos a recibir lo que el turista demanda para mejorar el destino y seguir en esa línea de mejora en la promoción. También Córdoba ha tenido un papel fundamental en Fitur. Conexiones aéreas, congresos y el ya conocido patrimonio cultural, histórico y gastronómico han sido los principales atractivos de la ciudad en esta feria internacional. Bueno, pues, en esta feria tenemos muchas novedades. Primero, conexiones aéreas. Ayer cerramos el primer acuerdo con el Inostrum, conexiones con las Islas Baleares, con las Islas Canarias. Así que, muy contentos con esa labor. Y luego, estamos especialmente haciendo hincapié en nuestra potencial como ciudad de congreso y grandes ferias. Hemos cerrado acuerdos con todas las asociaciones en marco también de Fitur patronales del sector para que, bueno, Córdoba, que además es un destino absolutamente complementario a Málaga, pues, sea también ciudad acogedora de congreso, además de que nos vengan a visitar por nuestro patrimonio. Nuestra principal característica, por lo que se nos conoce, por nuestro patrimonio, por la Mequita Catedral, por una ciudad que todo su casco histórico es patrimonio de la humanidad y, evidentemente, eso es lo que traemos como principal atractivo, ¿no? Pero luego hay muchas más Córdoba. Hay una Córdoba de ocio cultural, de ocio nocturno, de deporte, de naturaleza. Hay una Córdoba gastronómica que es una maravilla. Y eso es lo que, bueno, aquí, pues, tratamos en estos pocos días que tenemos, pues, tratamos de explicarle al mundo. La Diputación Provincial de Almería presentó en Fitur el nuevo mapa Paisajes del Cine en Almería, cuyo autor es Juan Núñez. De sobra es conocido, el fuente vínculo que el Septimu Ártir tiene con este territorio almeriense, en el que se han rodado decenas de películas y que cuenta con un prestigioso festival. Es por ello que desde la institución provincial se ha ideado esta herramienta para difundir uno de los muchos atractivos del destino, Costa de Almería. Para poner en valor la Fuerza de Almería como escenario cinematográfico perfecto y desarrollar este recurso para atraer más visitantes, la presentación del mapa turístico contó con la participación de los conocidos intérpretes María León, Juan Diego Boto y Aura Garrido, que han rodado en la provincia y pudieron contar sus experiencias durante su estancia en ella. La empresa Retazo ha recibido la visita de la delegada territorial de empresa de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez. Se trata de uno de los 148 centros especiales de empleo que han sido beneficiados en la provincia de Málaga en esta última convocatoria publicada por la consejería. La Junta ha invertido un total de 88,7 millones de euros en ayudas para los centros especiales de empleo en toda Andalucía. La empresa Retazo, uno de los 148 centros que han recibido esta ayuda, ha contado con la visita de la delegada de empleo, Carmen Sánchez. Los centros especiales de empleo son el instrumento ideal para nosotros, para la consejería, para conseguir la inserción laboral de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sánchez asegura que el objetivo es claro, que estas personas con discapacidad se terminen incorporando en empresas ordinarias, algo que pretenden conseguir gracias a las cifras destinadas. Con esta inversión de 19 millones de euros, que por cierto ha sido la inversión histórica en la que hemos invertido mucho más de toda la serie histórica en estos centros especiales de empleo, pues se van a proporcionar trabajo a más de 4.500 personas con algún tipo de discapacidad. Se trata de la mayor cantidad invertida desde que existen las ayudas, dato que desde Retazo valoran, ya que aseguran que para ello lo más importante es la plantilla. Empiezan a sentirse útiles, ya empiezan a sentirse personas en sí, porque hay muchos que están hundidos, ya sean psíquicos, o hay muchos que son físicos, pero están muy limitados y de por sí sienten propias inseguridades. La Junta confía en que con este presupuesto se consigue la accesibilidad y la inserción laboral de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido el acto de entrega del séptimo galardón periodístico Fundación Alberto Jiménez Becerril. Ha sido al periodista Antonio Jiménez Martínez. Alberto Romero, cuéntanos. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes el acto de entrega del séptimo galardón periodístico Fundación Alberto Jiménez Becerril. El periodista jiennense Antonio Jiménez Martínez ha recibido este premio que reconoce su amplia trayectoria periodística y su constante apoyo a las víctimas del terrorismo. Jiménez Martínez, tras recibir este galardón, ha afirmado que desde sus inicios en el mundo del periodismo, tuvo claro que honrar la memoria de las víctimas del terrorismo debía ser un pilar esencial en su labor. Alberto Jiménez Becerril ha destacado la labor profesional de Jiménez Martínez honrando la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo desde los medios de comunicación. Todo ello para que no caiga en el olvido el daño que hizo en España la organización terrorista ETA. Gracias Alberto. Y Cantellana alberga este fin de semana la primera edición del Salón Cofrade y Artesanal que nace con la vocación de ser un referente para toda la comarca de la vega del Guadalquivir y que se celebrará bajo el epígrafe de Pasionarte. El evento reunirá a hermandades, artistas, artesanos y empresarios del sector del arte sacro en el Centro Multifuncional, ubicado en el recinto ferial del municipio. Además, prevé conciertos de bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, así como diversas ponencias y mesas redondas relacionadas con la Semana Santa. La inauguración oficial de Pasionarte será el sábado a las 11 de la mañana y arranca con una quedada de Holy Cars media hora más tarde. A partir de aquí habrá conciertos a cargo de la agrupación musical de los gitanos de Sevilla y tras esto una ponencia que impartirá el escultor y restaurador Juan Manuel Martín García. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005 patrocina El Tiempo. El Tiempo para este sábado 27 de enero en Andalucía presenta cielos con intervalos nubosos. En el litoral atlántico, intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales. Temperaturas en descenso localmente sin cambios, siendo altas para la época del año. Vientos flojos variables en el interior, moderados de levante en el litoral y el área del estrecho. Y la fotografía del Tiempo de este viernes nos llega de la mano de María Guillén desde Sevilla con esta panorámica del cielo nublado con nubes bajas sobre la Torre del Oro en el centro de la capital andaluza. En pantalla, como siempre, tienen el número de WhatsApp donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier rincón de Andalucía. Y despedimos la Semana de Informativos Regionales con una exposición muy especial. La Casa de la Provincia de Sevilla ha inaugurado la exposición Ucrania, la Guerra de los Civiles, del fotógrafo Luis de Vega, con 42 imágenes de este conflicto bélico que está a punto de cumplir dos años. Organizada por la Fundación Anastasio de García, el autor de esta exposición aterrizó en Kiev en la tarde del 23 de febrero de 2022, pocas horas antes de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara a sus tropas ocupar el país vecino. Las imágenes de esta muestra se centran en cómo están viviendo los civiles esta guerra en diferentes regiones del país, tanto cerca como lejos de la línea del frente donde se enfrentan los dos ejércitos. Y con esta expo nos despedimos. Se quedan con los deportes, como siempre. Gracias. Feliz semana. Feliz semana. ¿Veis todos mi persona? ¿Veis todos mi persona? Ayer ha aumentado todavía más la tragedia en la carretera de los sevillistas fallecidos. Se ha confirmado un tercer fallecido en ese accidente mortal ayer de tráfico de unos sevillistas camino hacia el Civitas Metropolitano. Esto y más en nuestro sumario. Luto en Morón de la Frontera, la localidad a la que pertenecían los fallecidos en ese trágico accidente. Padre y dos hermanos en la localidad decretado cuatro días de luto. Desde luego, nuestro más sentido pésame a la familia. El partido, como decimos, se disputó, aunque no debería haberlo hecho. Así lo declaró el propio Quique Sánchez Flores, al que venga y hizo un esfuerzo por dirigir a su equipo. Un Sevilla que peleó en los cuartos de final de la Copa del Rey y que cayó con polémica arbitral. 1-0 ante el Atlético de Madrid y solicitando dos penaltis, además de protestar este que supuso el tanto colchonero. Enseguida analizamos todas las jugadas polémicas de ese partido. Analizaremos la previa de la jornada de Liga, pero en el Real Betis Balompié, el hombre, el nombre de actualidad es este, Borja Iglesias, a minutos, a horas de que se haga oficial su marcha al Bayern Leverkusen. Lo ha confirmado el propio Manuel Pellegrini en rueda de prensa. Esa es la última imagen del Panda, saliendo este mediodía de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié y despidiéndose de los aficionados. No ha entrenado junto a sus compañeros. Enseguida escuchamos al ingeniero y les damos los detalles de la operación. Y trataremos nuestro polideportivo, como es de costumbre, con eventos muy relevantes en nuestra comunidad. Este fin de semana, uno de los principales, la Copa de la Reina Nacional de Voleibol, que se disputará en dos hermanas, el F-Pro, Vole y Cajasol, que intentará lograr la machada ante su público, debutan ante el vigente campeón. Y por desgracia tenemos que contar que ha seguido aumentando la tragedia que les contábamos ayer. Ese accidente que se producía, accidente grave de tráfico, en el que fallecían dos personas, dos sevillistas, que viajaban a ver a su Sevilla, al Civitas Metropolitano, pues bien, la tercera persona en cuestión, también de la familia que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos, finalmente ha fallecido. Con lo cual, se contabilizan hasta tres fallecidos en ese accidente de tráfico. La localidad Morón de la Frontera, totalmente de luto, ha decretado cuatro días, como decimos, de ese luto, para conmemorar la memoria de los sevillistas fallecidos. Reiteramos nuestro más sentido pésame a familiares y allegados. Ayer se producía este minuto de silencio en el Estadio Rojiblanco, honrando a los sevillistas. En un accidente de tráfico, cuando se desplazaba la madrida presenciales del pueblo, enviando nuestro más sentido pésame, descansen en paz. Gracias por ver el video. Fue difícil, muy difícil, tanto para Kike Sánchez Flores como para sus futbolistas afrontar el encuentro de ayer, teniendo en cuenta esa tragedia que se había producido en la mañana. Pero había que jugar el Sevilla, peleó en el Civitas, ante un Atlético de Madrid que no mostró su mejor versión. Fue un choque igualado que se decidió por jugadas polémicas, con un tanto solitario de Memphis Depay. Lo dicho, el Sevilla peleó, pero cayó en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Sevilla pone punto y final a su andadura en la Copa del Rey. Los nervioneses cayeron por la mínima ante el Atlético de Madrid en un partido igualado y cargado de polémicas. En la primera mitad, los rojiblancos pudieron ponerse por delante en el marcador cuando el colegiado señalaba penalti sobre Nahuel Molina. Marcao estiró la pierna y acabó derribando al argentino en el área. Antoine Griezmann se dispuso a lanzar el penalti, pero el francés sufrió un resbalón y el lanzamiento salió disparado hacia la grada. El Sevilla también buscaría su oportunidad de llegar a portería y así llegaba la primera polémica del partido. El banquillo sevillista pidió al colegiado que señalara la pena máxima sobre Sou, pero el árbitro dejó seguir el juego. Y a diez minutos del pitido final, la locura se desataría en el Metropolitano cuando Memphis Depay daba el gol de la victoria a los colchoneros. Un jugadón de Correa que se iba demarcado y dejaba un gran pase dentro del área para que el neerlandés pudiera empujarla hasta el fondo de la red. Pero la atención de los del Cholo Simeone incrementarían con el paso del cronómetro cuando el Sevilla rozó el empate en el 84 con el remate de Sergio Ramos. Aún así los de Nervión seguirían apretando para empatar y todo se pondría a su favor cuando Gil Manzano señalaba la pena máxima en la acción de Barrios sobre la Mela en el 94. Pero finalmente el VAR pidió la revisión y el colegiado rectificó su decisión tras ver la repetición en el monitor. Así el Atleti se mete en la semifinal de la Copa del Rey y el Sevilla ahora tiene como único objetivo luchar por la permanencia. Había un peso distinto en el ambiente, el Sevilla se había cerrado muy bien, nosotros no circulábamos la pelota con velocidad, estábamos todo plano. Todo muy chato y en lo plano y lo chato, ellos obviamente con los minutos corriendo se sentían mejor. No es verdad que no tuvieron peligro, pero nosotros, salvo el penal que fue una linda jugada, el penal de Molina, después otra jugada por izquierda que combinaron bien Rodrigo con Griezmann, pero no creamos situaciones para generarles a ellos dificultades para defender. Iban creciendo, más minutos mejor para el equipo que juega fuera de casa. Y bueno, ya cuando entramos todo el segundo tiempo, ya me parece que el partido tuvo otra velocidad en el juego. Los cambios, como bien decían ustedes, de barrios, sobre todo de Correa y Memphis, nos dieron ese salto de velocidad que necesitaba en los últimos metros el equipo y llegamos al resultado que obviamente todo el estadio quería. Me vais a perdonar, pero antes del partido he tenido también una entrevista con Movistar y les he comunicado que no tenía muchas ganas de compartir comentarios que tengan que ver con el fútbol a día de hoy porque estamos tremendamente disgustados, tremendamente tristes con la noticia del fallecimiento de los aficionados del Sevilla. Con lo cual nos vais a perdonar, en este caso me vais a perdonar, pero yo lo que quiero dar es venir a la rueda de prensa para dar el pésame de parte de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Damos el pésame a los sevillistas, a los aficionados que hemos perdido. Estábamos jugando un día en el que estábamos velando personas que venían a ver este partido. Es muy triste jugar en estas condiciones y lo lamentamos, pero no tengo ninguna ganas de hacer análisis de este partido. Lo siento, decimos a la afición que hemos competido, que hemos estado cerca del objetivo y a partir de ahí que nos tendremos a partir de ahora en lo que nos queda a final de temporada. Nada más, no voy a responder ninguna pregunta más porque creo que por respeto a los que no están debemos hacerlo así. Entendible la postura de Kike Sánchez-Frores, como decíamos, no seguro, que no fue nada fácil afrontar el partido de ayer. Pero hay que centrarse en lo que ocurrió, en toda la polémica, porque el partido estuvo marcado por acciones muy determinadas. La primera, un penalti que se señaló a favor del Atlético de Madrid, que acabaría con el fallo de Antoine Griezmann desde los 11 metros, pero por el que protestaron mucho los sevillistas, porque lo relacionan con los posteriores que no se le señalaron al conjunto sevillista. Ahí estaba esa pierna de marcado, esa caída de Nahuel Melina, que parece dejar evidente que el futbolista del Atlético de Madrid busca la pierna de marcado, que si bien es cierto no estaba en el mejor de los lugares. Pero muchos sevillistas recriminaban que si este era penalti, también debía de serlo este que recibió Sou. Gibril Sou cae ante el propio Nahuel Melina, parece clarísimo. El derribo, el futbolista del Atlético de Madrid, que no toca en ningún momento balón. Y sin embargo, esto ni se revisó, ni se señaló como pena máxima. Por ejemplo, a jugadores como Marcao les enfureció muchísimo y al final del partido no querían ni pronunciarse por miedo a una sanción. Ahí tienen la jugada, la imagen, que yo creo que deja lugar a pocas dudas, porque el futbolista del Atlético de Madrid en ningún momento toca el esférico. Y escuchen el audio del VAR en un posible penalti a la mera, en el último suspiro del encuentro. Lo señaló el colegiado, lo desdijo el VAR. Así fue la acción. Jesús, Jesús, te voy a explicar por qué. Porque Pablo Barrios juega balón, ¿vale? Juega balón. Te voy a mostrar, venga, te voy a recomendar un on-field review para que valores la posibilidad del no penalti, ¿vale? Te voy a mostrar un par de tomas. Te voy a mostrar un par de tomas. Y empezamos, empezamos. El chequeo todo de allí y todo de allí, ¿vale? Espera, Jesús, espera. Vale, voy a verlo. Perfecto. Te la voy a mostrar. Ahí se lanza el jugador del Atlético de Madrid y valora la posibilidad de que juegue balón, ¿vale? Te voy a mostrar la inversa también. La inversa derecha te la voy a enseñar. Vale, toma balón siempre y lo otro ya es residual, ¿vale? La disputa es totalmente limpia. Y entonces voy a cancelar el penalti y voy a renaldo con un bote neutral, ¿vale? Perfecto, Jesús. La cuestión sería por qué el VAR pone esa toma y no otra en la que sí parecía penalti. En cualquier caso, Jesús Navas, al final del partido, se sinceraba. Bueno, en primer lugar, quería mandar pésame a los familiares. Hemos levantado con la noticia un día duro para todos. Esos aficionados que venían a apoyarnos y, bueno, queríamos dedicarle esta victoria, queríamos darlo todo. Y creo que ahí sí hemos estado, el equipo junto, ha trabajado hasta el final y hemos tenido nuestras opciones. Yo creo que ahí, creo que ahí toca balón en esa imagen, pero creo que hay otra antes de A-Sou. Y ahí creo que se ve que toca el pie de A-Sou y no ha pitado penalti. Y yo creo que, bueno, cuando no es, no es. Pero hay otra que sí ha sido y hay que decirlo. Y salir con esta actitud, queríamos dedicarle la victoria, como te digo, a todos los aficionados. Al día tan duro que, aunque nos hemos levantado hoy, queríamos salir con esa garra y con esa gana de dedicarle el triunfo. Pero no ha podido ser, pero creo que hemos peleado, hemos ido a por todo y creo que esa es la actitud para conseguir los triunfos. Sí, ya jugué el partido anterior con un golpe y, bueno, sí que pude aguantar entero. Hoy me estaba pinchando un poco ahí, pero es solo el golpe de hace diez días. Y, bueno, tenemos que seguir, quería estar con el equipo, ayudar y, bueno, creo que al final, entre todos, lo vamos a sacar. El Sevilla no va a estar en las semifinales, pero hoy ha tenido lugar el sorteo en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas en Madrid. Y los emparejamientos para esas semifinales, recuerden, la final se disputará en La Cartuja en Sevilla. Los duelos que van a dirimir esos finalistas van a ser el Mallorca, Real, Sociedad y un duelo apasionante entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Probablemente dos de los principales favoritos al título. Se disputarán en febrero. Dejamos la Copa del Rey a un lado, nos centramos en la previa de Liga, que viene cargada con muchas novedades, pero en el caso del Real Betis también marcada por el mercado de fichajes. Hay dos nombres propios. Uno, este hombre que van a ver saliendo por última vez probablemente de la ciudad deportiva del Real Betis, Balompié, Borja Iglesias. El propio Manuel Pellegrini ha confirmado en rueda de prensa, ahora escucharemos su marcha como cedido al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Estaba el Panda esta mañana en las instalaciones béticas. No se entrenaba con sus compañeros y salía el primero prácticamente o aparentemente diciendo adiós y pidiendo perdón a esos aficionados por no poder detenerse. Se marcha un delantero que ha sido fundamental en el Real Betis Balompié en esta etapa de Manuel Pellegrini. Y otro que podría estar muy cerca de marcharse, aunque Manuel Pellegrini no lo ha dejado nada claro, ahora lo escuchan, es este hombre, Luis Enrique. Ayer muchas fuentes daban por hecho su traspaso al Olympique de Lyon a un fondo inversor. Estaría cedido seis meses en Brasil, pero lo cierto es que cuando ya parecía que el Betis ultimaba ese traspaso, las palabras de Manuel Pellegrini, no invitan al optimismo porque deja claro que es un futbolista con el que cuenta. Sin ir más lejos, se ha entrenado esta mañana y todo apunta a que tendrá minutos mañana ante el Mallorca, con lo cual no es habitual en este mercado de fichajes cuando se va a cerrar una operación que el futbolista tenga minutos ya cuando está prácticamente acordada. Escuchen a Manuel Pellegrini sobre los fichajes, sobre su futuro, sobre el partido y juzguen ustedes. Borja Iglesias no está citado para mañana, seguramente debe estar listo su traspaso para Alemania. Luis Enrique sí está citado porque por ahora continúa con nosotros y esperamos que así sea. Cuento con él para cuando cierre el mercado, que es un juego muy importante para nosotros. Todas esas mejorías, ya lo he dicho varias veces, van absolutamente en relación directa con la posibilidad económica que tenga el club de reemplazarlo. Así que vamos a ver cómo se reemplaza a Borja, hasta qué mercado se puede llegar, quedan pocos días y son especulaciones a futuro que lo veremos después del partido con Mallorca. Creo que es una gran oportunidad para él, en un fútbol además va a llevar un equipo que está ganador, que es el que está jugando por ganar el título en Alemania. Yo creo que a Borja también quizás le hacía bien un cambio de aire, de mostrar en otro nivel o en otra liga su capacidad. Por eso es que no me opuse a la salida de él, la medida como digo que venga un reemplazante que no nos debilite el plantel. Toda esa ida al mercado de invierno normalmente no es lo ideal. Lo ideal es conformar la plantilla antes de temporada, pero tanto antes de temporada con el mercado de invierno, hay una relación directa en cuánto dinero tiene para gastar para traer a un jugador. Porque un jugador que está inactivo, que no está jugando, a lo mejor es difícil que se ponga rápidamente. Los otros que están jugando cuestan dinero, así que va uno totalmente a la mano de la otra, de la otra cosa. ¿Se irá al míster también a final de temporada? Uy, es difícil avivinar el futuro, es imposible saber lo que va a pasar en el futuro. Así que no podría contestar esa pregunta. Yo ya le dije en su momento, yo estoy comprometido con el Betis, estoy muy contento acá con el hinchado del Betis, con el club. Ojalá se pueda seguir avalando un proyecto que tenga la ambición de poder llegar lo más arriba posible. A lo mejor no se puede clasificar siempre, a lo mejor hay una parte económica que hay que... Seguimos repasando la previa de la jornada de liga que arranca con el Almería a la vez de esta noche. Duelo trascendental, vital para los de Garitano, que de no conseguir su primera victoria de la temporada ante un rival directo, prácticamente o virtualmente dirían adiós a la posibilidad al sueño de permanecer en primera división. Habla el técnico vasco en la previa. Para nosotros es una final, está claro. Es un equipo muy bueno, que lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, que tiene buenos jugadores y que es un bloque muy sólido y que está muy bien en uno de los mejores momentos de la temporada. Pero bueno, ya te digo que en primera división todos los rivales son difíciles y si nosotros damos una buena medida como estamos dando últimamente, pues podremos tener posibilidades de ganar. Pero tenemos que aumentar algunas cosas que no hemos hecho durante algunos partidos que hemos jugado contra este tipo de equipos que son rocosos, que no te dejan jugar, que combinan poco y que contra ese tipo de equipos hay que saber competir, hay que saber jugar y nosotros no lo hemos hecho por unas cosas o por otras. Y luego lo de Luis, bueno, al final no hemos podido hasta ahora disfrutar de Luis más que dos ratitos pequeños, pero no se encuentra bien y tiene que parar y bueno, pues te quedan unos días de mercado y bueno, está clarísimo, o está claro que necesitamos un delantero desde hace tiempo, lo único que eso es un tema del club y que eso también lo dirá el mercado, porque me imagino que no será fácil encontrar un delantero centro a estas alturas de mercado y es algo que el club sabe o conoce las necesidades del equipo y en base a cuando hay algo o si es que hay, pues ya os lo comunicaremos. Pero bueno, la necesidad lógicamente es clara. El Granada tendrá que esperar hasta el lunes para disputar ese duelo ante el Getafe. El que tiene un partido también trascendental es el Cádiz Club de Fútbol de Pelegrino, que se va a estrenar en el nuevo Mirandilla ante todo un Athletic Club, a un reciente semifinalista de la Copa del Rey, un equipo que llega al alza, pero los amarillos se agarran al cambio de entrenador para darle un vuelco a la situación. Primeras palabras de Pelegrino en la previa de un partido. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que muy bien la predisposición. Ha sido excelente del plantel y de todos los jugadores. Sin duda que hemos trabajado muy bien. Me ha sorprendido la actitud que han mostrado estos entrenamientos. Hemos hecho tres entrenamientos en dos días. Si bien tuvimos que comprimir muchos aspectos, hemos tratado de hacer cosas muy sencillas, tratar de hacer las cosas bien que hacían con Sergio, con el anterior entrenador, que había muchas cosas positivas que hay que cuidar, y bueno, darle nuestra impronta y preparar este partido de la mejor manera. Obviamente necesitamos hacer muchísimas cosas bien por el adversario que tenemos adelante y hay que empezar por ahí por tener la atención que hemos tenido en el entrenamiento y competir. Sin duda quiero que muestren algo que ellos tienen, nada que no sepan hacer. Y que respetemos el plan de juego, que tengamos esa atención que ha hablado el compañero hasta el final. Y creo que el equipo tiene corazón y tiene capacidad para competir a este nivel. Entonces, bueno, simplemente cosas que el equipo ya tiene. Obviamente estar centrado en lo que dije recién. Seguimos en el apartado futbolístico, pero en este caso lo que nos va a deparar es la jornada en Primera Federación, con los equipos malagueños, dos los importantes para el Antequera y el Málaga Club de Fútbol. Jornada de exigencia para Málaga y Antequera en Primera Federación. Los antequeranos juegan el domingo ante el líder. El partido frente al Castellón se disputa en la Comunidad Valenciana a las 6 de la tarde de la jornada dominical. Los antequeranos llegan tras ganar por la mínima el Atlético de Madrid B y con muchos movimientos en el mercado en las últimas horas. Son varios los fichajes y las salidas que ha anunciado el conjunto blanquiverde con una marcha muy importante, como es la de Loren Burón. Es un partido complicado para los de Jaime Dina, aunque la afrontan con la ilusión de batir a la apisonadora castellonense y con la mira puesta en la lucha por entrar a puestos de playoff de ascenso. La plantilla está muy conscienciada de que tenemos una oportunidad muy buena el domingo para hacer un gran partido en Castellón, para conseguir algo que nadie ha conseguido hasta ahora, que es ganar en aquel campo ante un grandísimo equipo y estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer para conseguir eso. El Málaga, por su parte, llega encarando el final de la Cuesta de Enero con una bonita visita a la ciudad vecina. Los blanquiazules se enfrentan al Recreativo Granada este sábado a las 4 de la tarde en Los Cármenes. Se espera un ambientazo en el Estadio Nazarí. El cuadro malacitano llega tras perder contra el Castellón y decir adiós prácticamente al ascenso directo con una mala racha en 2024. Los costasoleños tienen las bajas de Sangali y Juanpe para la cita y tres buenas noticias. Las vueltas de Nelson Monte y Genaro y la llegada del ansiado extremo, David Ferreiro. Será una jornada con dos partidos muy distintos para los malagueños, pero atractivo por los rivales. Uno por estatus en la clasificación y otro por cercanía y ambiente. Ambos buscarán la victoria para escalar en la tabla con el objetivo, ahora sí común, de jugar el playoff. Y una entidad histórica malagueña, el Vélez, que pide ayuda. El Vélez Club de Fútbol está en una situación urgente. Así lo llama el cuadro veleño en un comunicado publicado en las últimas horas. El pasado verano el conjunto de la Axarquía firmó con un inversor francés que lleva tres meses sin pagar. Futbolistas y trabajadores están afrontando impagos que están siendo subsanados en la actualidad por préstamos privados. Esta situación ha provocado la salida de numerosos futbolistas del plantel veleño como Salama, Arjona o Charlinian. Ante la crisis de los huéspedes del Viva Artéllez, se había llegado a un acuerdo con un grupo inversor extranjero para ser el nuevo propietario mayoritario del club, pero inesperadamente se canceló el acuerdo de manera repentina en las últimas horas. Así lo comunicaba el equipo malagueño. Lo que pasó ayer nos ha puesto en una situación muy difícil en la que necesitamos urgentemente encontrar otros inversores o propietarios para solucionar la situación del club. Necesita una inyección en el Vélez después del ultimátum de la plantilla que acabó el pasado 22 de enero. Estos hechos recuerdan al año 2010, donde los jugadores del Vélez sufrieron impagos y amenazaron con negarse a entrenar si en 15 días no recibían esos pagos. Un fantasma que se ha ido apareciendo más de una vez en el equipo de Vélez Málaga y que podría ahora quedarse prácticamente sin plantilla para competir. Uno de los clubes decanos de la provincia de Málaga está en una situación alarmante que puede ir a peor próximamente. Nos vamos al básquet, Liga Endesa previa del Valencia, Unicaja. El Unicaja retoma la Liga tras una victoria en el debut del Top 16 de la BCL. Los cajistas vencieron con más 19 al Tofas-Bursa-Turco y quiere recuperar la senda de la victoria en ACB tras perder frente al Juventud de Badalona por 85-81. El cuadro dirigido por Ivo Navarro llega con más descanso que su rival, aunque también con una carga física acumulada que le hace no estar tan ligero. Alberto Díaz sigue siendo dura tras perderse los dos últimos partidos. Tampoco estará Mario Sansuperi, que se marcha cedido al Tizona-Burgos de Leporo. El Valencia-Vásquez se encuentra en la cuarta posición de la Liga Endesa, con un balance de 12 victorias y 7 derrotas. Llega el choque en buena dinámica tras haber ganado sus dos últimos partidos frente a Riobreogán y a Casa de Monsaragoza. En su cancha han sido capaces de batir al Momus Obradero, a Baxi Manresa, Barça, Casa de Monsaragoza, Morabán-Andorra y Riobreogán. Esta temporada el equipo valenciano compagina Liga Endesa con Euroliga, competición europea en la que ocupa la décima posición con 11 victorias y 11 derrotas, con un duelo de Valencia-Vásquez en Europa este viernes. El último enfrentamiento entre los dos equipos tuvo lugar en el Carpena el pasado mes de septiembre y acabó con victoria visitante por 76-82. Ganó de 6 el equipo valenciano. El conjunto entrenado por Alex Mumbrú ha sido el único hasta el momento que ha conseguido vencer en Málaga en toda la temporada, un aliciente más de cara al choque. Será un partido exigente para un Unicaja que vuelva a jugar en la BCL el próximo miércoles. En esta ocasión en Liga se enfrentan el segundo y cuarto clasificado en la Liga de CD, con una indiferencia de tres victorias. Y este domingo llega la Media Maratón de Sevilla. Paula Sánchez, cuéntanos. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues hoy se ha llevado a cabo la presentación oficial de la Media Maratón de Sevilla 2024, que presenta su edición número 29 y que tendrá hasta 14.000 corredores, 2.000 más que el año anterior. Y es que hoy se ha venido hasta aquí, hasta el pabellón de San Pablo, la delegada de Deportes Minerva Sala, acompañada de Julio Montes, presidente del Club Atletismo San Pablo y también organizador de esta prueba deportiva. Un evento que acogerá eso hasta 14.000 corredores este año y que ya se están viniendo hasta aquí, hasta estas instalaciones, para recoger sus dorsales y sus camisetas para este domingo, que será un evento de los más esperados aquí en la capital hispalense y que además recorrerá hasta 21 kilómetros por todas las calles de Sevilla, las más emblemáticas de ese caso antiguo. Así que no se pierdan este domingo uno de los eventos más esperados para la capital hispalense como es la Media Maratón de Sevilla. Bueno, pues este es un evento importantísimo dentro de la ciudad de Sevilla, es una media maratón. Afortunadamente este año además es una media maratón de récord. Tenemos récord de dorsales con 14.000 inscritos, 2.000 más que el año pasado. Tenemos récord de participación femenina y tenemos récord de participación internacional. Por lo tanto este va a ser el domingo un evento importante al que invito a todos los sevillanos a disfrutar. Y con la Copa de la Reina de voleibol que se disputa este fin de semana en Dos Hermanas nos marchamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!